¡Joh, jo, jo! Música Esta es la cumbia soba Esta es la cumbia soba Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Suavecito, suavecito, suavecito negra, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito negra, suavecito Oye esto, lo que te ha dicho es Falar el canto, en la brocha Esta es la cumbia soba, esta es la cumbia soba Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Tú la bailas para allá, yo la bailo para acá Suavecito, suavecito, suavecito negra, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito negra, suavecito Música 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 Música